El inspector general del Consejo del Poder Judicial negó que exista una cacería de brujas contra jueces y reveló que actualmente investigan más de 500 casos de diferentes índoles. Claudia Rodríguez nos cuenta que algunos jueces entienden que si un magistrado está obrando bien, no debe temer a ser investigado. Leonidas Radamés Peña Díaz aseguró que no existe tal persecución contra los jueces y que los casos que investigan son enviados desde el Consejo del Poder Judicial. Si yo no tengo una autorización expresa del Consejo y del magistrado presidente, no puedo inmiscuirme en una investigación. Sí alertas, yo recibo de la ciudadanía y la pongo en conocimiento del Honorable Consejo y ellos son los que me autorizan a hacerlo. O sea, jamás nosotros pretendemos ir a atosillar a los jueces o a buscar algo donde no hay. El magistrado Peña Díaz dijo que actualmente investigan unos 500 casos. Es que ahí, recuérdense, que está delimitado. 209, si mal no recuerdo, investigaciones extraordinarias que son hechas a jueces. Y se va delimitando, inspecciones extraordinarias, ordinarias, algo asíles de conocimiento, que son investigaciones que se van a buscar algo puntual. Sobre las indagatorias del caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua Quirinito, esperan concluir antes de diciembre. De su lado, el director general de Administración y Carrera Judicial dijo que el juez no puede ver como un enemigo al inspector y que de una cartera de más de 800 jueces a nivel nacional, solo 19 están bajo escrutinio disciplinario. Y el inspector judicial es un compañero del juez, un compañero de trabajo del juez. Tú no puedes ver al inspector judicial como un policía del juez, porque esa no es su labor. Para los jueces presidentes de la Corte Penal de San Cristóbal y de San Francisco de Macorís, el que esté trabajando, apegado a las leyes, no debe temer ser investigado. ¿Dónde está lo malo? Son funcionarios que hacen un trabajo a lo interno del Poder Judicial, igual que el que usted está haciendo. Entonces no le veo lo malo a que tengamos un inspector. Creo que es el legislador el que debe decir en qué casos y bajo qué condiciones pudiera suspenderse a un juez sin disfrute de ese análisis. Todos hablaron durante la mesa redonda retos del sistema de inspectoría en el Poder Judicial, organizado por Finjus, cuyo vicepresidente entiende que se debe producir una mayor inversión. Y por eso es que nosotros decimos que a la inspectoría judicial, en la actual coyuntura, hay que apoyarla. Hay que apoyarla no solamente desde la sociedad, sino para que a lo interno del Poder Judicial se le asignen los recursos para que esa institución se fortalezca. Se recuerda que varios jueces están bajo el ojo del Consejo del Poder Judicial. Algunos suspendidos, otros enfrentan juicios disciplinarios y ordinarios. Claudia Rodríguez, NCDN.